Mi nuevo libro, Una hermana normal y un viaje inesperado, ya está disponible en todas las librerías de Argentina. No te lo pierdas. Hola gente de YouTube, me llamo Melinita y hoy estamos acá en un nuevo video jugando a Roblox. Y el día de hoy estamos acá en la guardería porque estoy esperando que me adopte una super familia buena y linda. Así que bueno, no olviden dejar muchísimos likes si les gustó este video, comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar los canales del team. Y ahora sí, ¡vamos a empezar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué contenta que estoy! Hoy es el día de adopción, mis amigos ya los adoptaron y a mí me va a adoptar una super familia. ¡Oh, oh, oh! ¿Y eso? ¿Qué es eso? Hay un super mega coche estacionado afuera, hay una señorita adentro. ¡Ah! Eh, eh, hola, hola, hola. Hola. Eh, ¿sos una mamá? Supongo que sos, sí, supongo que sos Melinita, ¿no? Sí, soy yo. Ok, acá tengo los papeles de adopción. ¿Me, me, me vas a adoptar? Sí. ¡Ay, qué idea! Y ahora tú tenés que venir conmigo, pero esperá porque tengo que anotar algunas cosas antes. ¡Ay, bueno! Esto no es tan fácil, ¿viste? ¡Ay, no puede ser! Estoy recontenta. ¿Sabes qué? A mis amigos los adoptaron esta mañana y yo estaba muy segura que me iba a venir a adoptar una familia super buena. ¿Y cómo te llamás, mamá? ¡Ah, yo soy Lina! ¡Ah, mamá Lina! ¡Mamá, mamá Lina! ¿Me, me sonás conocida? No sé por qué te sonarí conocida. Capaz me viste en YouTube. ¡Ah! ¿Qué, qué sos, sos youtuber? Sí. ¡Oh! Tengo una mamá influencer. ¡Ay, me encanta, me encanta! Vamos a casa. Nuestra casa es esa que está por ahí. ¡Wow! Esa tremenda mansión en la playa. ¡Me encanta! ¡Oh, qué linda casa, mamá! ¿Tenés mascotas? ¡Contame todo sobre vos! No, mascotas no tengo. Solo tenemos esta casa enorme. Pero podríamos tener después alguna mascota. Yo quiero cinco perros y ocho gatos. Bueno, para de a uno, ¿ok? Tampoco nos pasemos. De a uno, primero se va a uno y después se va viendo. Ok. No sé. Mira, mira, tenemos una piscina enorme. A ver, a ver, a ver. ¿Me puedo tirar a la cama? No, 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 no. No, no, se baja por las escaleras. ¡Ufa! Por las escaleras. Ahora tampoco te podés meter. ¿Por qué no? Mamá aburrida. No hay sol. No, porque no hay sol. Porque ya es tarde. Porque son casi las cinco de la tarde. Y se vas a congelar. Y después te vas a enfermar. Entonces no quiero que te enfermes. Y por eso no te dejo. Mamá aburrida. Mamá aburrida. Mamá, ¿cuál es mi habitación? Móstrame. Es que te voy a mostrar. Acá, vení. Subí arriba al piso de arriba. Acá está tu habitación. Ah, pero mamá, ¿por qué hay dos camas? Si yo soy solo una. O hay dos. ¿Tengo un hermanito? ¡Tengo un hermanito! No, pero puede que... No, no, no. Tranquila, tranquila. Pero puede que lo tengas pronto. ¡Ay, sí, sí! ¡Qué alegría, mamá! ¿Puedo tener un hermanito? Eh, sí, pero más adelante. Eh, oh, bueno. ¿Inventar esto? Bueno, mira. ¿Aquí es juego? Eh, con los niños de la escuela. ¿Poco a Roblox? Eh, sí, pero... Pero solo bajo supervisión, ¿ok? Soy la única que puede encender y apagar la computadora. Eh, bueno. Y déjame ponerme Roblox. Roblox, sí. Ahí es. No estoy buscando. Eso estoy buscando. ¿Esa era tu cuenta bancaria? Eh, no se mira la cuenta bancaria de mamá. No. Ahí está. ¡Upa! ¡Oh, Roblox! Ay, ¿qué les diría, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Alguien? Estoy muy contenta. Bueno. Mira qué hermosa casa, mi casa. Esta es mi habitación. Así que si necesitas algo, me vas a encontrar acá. ¿Qué te pasa? Es que hasta ayer estaba con mis amigos esperando a que alguien me adopte. Y hoy estoy acá con mamá y jugando a Roblox. Sí. Y vamos a tener una muy, muy divertida vida. Pero, pero, pero. Hay algo que sí. Roblox. La escuela. No, no, no. Dije que bajo supervisión. Ya, ya. Ya está. Mañana empieza la escuela. Así que vas a tener nuevos compañeros. ¿Qué? Y vas a tener también tarea. ¿Qué? Así que vas a tener la escuela. ¿Tarea? ¿Cómo qué? ¿Tarea? ¿La escuela? Pero voy a tener tarea, mamá. Sí. En el jardín dijeron que te van a dar tarea. Vamos para arriba. Te voy a mostrar el último piso. ¿Hay otro piso? Acá está el jacuzzi. Y también vamos a comer muchas veces acá porque me gusta cocinar acá al aire libre. Qué hermoso lugar. Pero, pero mamá, yo soy chiquita y me da miedo ir a la escuela. ¿Me acompañas? Bueno, pero no pasa nada. Yo te voy a acompañar, te voy a dejar en la puerta y después te voy a ir a buscar. ¿Te quedas conmigo toda la tarde mientras hacemos manualidad con la maestra? No, no puedo. Sí, sí. No puedo quedarme toda la tarde. ¿Cómo que no? ¿Querés salir a cenar? No, porque tenés que ir con tus compañeros y estar en la escuela con tus compañeros y con la maestra. Vamos a cenar. Ufa. Bueno, mamá. ¿Dónde quieres cenar? Eh, eh, no sé dónde hay un lugar para cenar. Ah, no sé, hay varios por acá. Eh, podemos ir al lugar de pizzas, a las hamburguesas. Bueno, sí, sí, sí. A cualquiera me viene bien. Ok, bueno, está bien. Espera porque mamá nos van a conduciendo, ¿ok? Ay, mamá, vas a chocar. ¡Ah! Ay, no puede ser. Tranquila, no pasa nada. Lo tengo todo bajo control. Ay, mamá, vos decís, tengo mucho miedo. ¿No crees que tenga todo bajo control? No, realmente no. ¿Cómo que no? ¡Ay! ¡Ah! 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 También no tenía todo tan bajo control, ¿ok? Estamos grabadas, no sé salir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá bestia! ¿Qué? ¡Sos una bestia! ¿Cómo que una bestia? Conducí muy mal. ¡Perdón, perdón! No era mi intención. Simplemente piso un poco más el pedal. Comida, 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 comida. Mira, acá tenemos el flux dinner o si no podemos ir al centro comercial. No, comida, comida. Mamá, dame comida. Cociname algo rico. No, yo no cocino. Yo acá pido... Ay, por favor. Acá yo vengo a comer, ¿no? Yo cocino. Pero mamá, yo quiero una comida rica preparada por mamá. Una comida súper mega rica. Y una chocolatada. Pero si querés comida rica hecha por mamá, ¿por qué me decís que querés salir a cenar? Pero vos ofreciste ir a cenar. Pero me dijiste que sí o no me dijiste que sí. Y siempre yo quería comida de mamá. Bueno, bueno, bueno. No llores, no llores. Vamos a casa y mamá te hace comida. ¡Pero quiero comer acá! Pero no podemos comer acá comida de mamá. ¿Por qué salió en mi casa y yo ahí no cocino? Mamá, pregunta importante. ¿Vos cocinas rico antes que nada? Y bueno, ahora lo vas a descubrir. Subite al coche. No, no, no. Mejor comamos acá. Ahora sí querés comer acá. ¿No querés comidita que estaba mamá? Es que me contaron que cocinas feo. ¿Quién te contó? Si no me conocías hasta hace un rato. Estás prejugando mi comida. Y que prende fuego en la casa con una sartén haciendo huevos fritos. No, no, no. Vení, vení, vení. Ahora vas a probar una buena comida de mamá. Ay, ok, está bien. Pero mamá, por favor. Ay, no te vayas. Tenía un detector de humo cerca por las dudas. Listo. La casa tiene. Pero ¿cómo crees que voy a incendiar todo? Por favor, hija. Ay, tengo miedo. Que no sabes quién es tu madre. Ay, casi chocás. Bueno, sí, soy una persona que no conduce bien. ¿Algún problema? Ay, me quiero escapar de este auto antes que termine en el lago. Ahí ya llego, ¿eh? Ya llego. Mirá, lo estoy estacionando de lujo. ¿Dónde? A ver. A ver, a ver dónde está. Ay, pero mamá, si no se estaciona. Yo seré bebé, pero yo sé conducir mejor que vos. Más te vale que no lo intentes. Vamos arriba. Vamos a cocinar afuera. Ay, sí, qué rico. Ay, mamá. ¿Sabes cuánto tiempo esperé tener una mamá para que me cocine comida rica? Ese siempre fue mi sueño. Sí, que me cocinen comida súper mega rica. Ay, bueno, ahora solo tenemos que dejar la comida ahí. Podemos sentarnos y relajarnos un rato. Bueno, está bien. Me voy a... Mamá. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Me prende fuego en la casa! Oh, no, el horno. Ok, 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 hija. Tranquila. Eso no es un horno, es una parrilla, bestia. Bueno. Bueno, la parrilla. ¿Qué querés que te diga? El extintor. Hay que buscar el extintor. Voy a buscar el extintor. Extintor, extintor, extintor. ¡Bajá, hijita, bajá! Pero, mamá, hay que apagar este fuego. Voy a intentar apagarlo yo. ¡Ah! ¡Ay, casi me incendio! Hija, que bajes. Hija, que bajes. Ok. Ya tengo el extintor. Yo voy, tranquila. Apaga, mamá. Yo voy a apagar el incendio. Te espero en el ascensor, mamá. No, hija, bajá, bajá, bajá. Bueno, está bien, ya estoy abajo. Estoy en el primer... ¡Ah, mamá! ¡Se prendió fuego toda la casa! ¿Qué? ¿Y esa qué? Toda la casa está en llamas. ¿Esta? Mamá. ¡Ah, se prende fuego la casa! Mamá. No puede ser. La casa está en llamas. Eso te pasa por cocinar. Te dije que cocinaba feo y que no cocines. Ay, yo sabía que... Yo no me conocía. Lo único que quería era una mamá que sea buena y que cocine rico. Y vos ni cocinás, ¿sabes? Tranquila, hija. Tranquila, hija. No pasa nada. Puede que no sepa cocinar ni nada. Pero tenemos... Nuestra casa va a seguir estando en pie. A partir de ahora vamos a comer de delivery, ¿ok? ¿Qué? No. Yo quiero una mamá que cocine rico. Ay, mejor me voy a otra casa. Adiós, mamá. ¡Eh! ¿Cómo que adiós? Y vamos a probar si es verdad que yo conducía mejor que mamá. Ay, creo que no. Oh, oh. ¡Ah! 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 ¡Ah!